¡Hola chicos! Bienvenidos a otro video de Software and Gardens. Yo soy Víctor y les quiero presentar mi nuevo tanque. ¿Qué les parece? Bastante bien, ¿no? Esto es lo que pasa cuando uno de tus clientes, pero más que cliente amigo, se va de vacaciones, te pones a hacer videos en su casa. Beto, para cuando veas este video, un saludo y espero el recuerdo de tu viaje. Bueno, retomando un poco el video de esta semana. Recuerden que en febrero, marzo, no recuerdo exactamente qué mes, subí un nuevo proyecto. Un inicio de un tanque desde cero con pura roca base y empezó el ciclado. Bueno, cinco o seis meses después, así es como se ve ahorita. Lo examen un poco lejos. De verdad, ha sido un cambio increíble toda la cantidad de corales que le hemos metido. El tanque va muy bien, a excepción de la semana pasada. Tuvimos tres problemas. Uno, una acrópora, que es decir, el tiente trae, ¿no? Se le van a nutrientes, lo tuvimos que cambiar a otro tanque. Después, con unos hammers. Es curioso esto, John, que unos camarones pimienta empezaron a comerse los hammers. No sé si ustedes han visto este tipo de comportamiento o algo similar, donde camarones atacan hammers. Ahorita les paso los videos de los exoesqueletos que quedaron ahí. Y el otro suceso fue dos candy canes, unos verdes y unos azules, que estaban completamente al lado, misma altura, mismo lugar. Y todos los candies verdes se empezaron a ver afectados, se empezaron a retraer el tejido, sin embargo, los candies azules están perfectos. Es muy raro cuando, o sea, más bien, no entiendo a veces cómo sucede esto. Entonces, bueno, ahorita les voy a pasar más cerca de cómo van todos los corales y espero que les guste este tanque, este pequeño update igual. Este lado es donde teníamos todos los candies azules y verdes. Como pueden ver, ahí al fondo se ven los verdes, aquí hay unos azules. Entonces, esos verdes se quedaron más como para de experimento, de prueba, a ver qué tal seguían reaccionando o no. Pero todo ese como puentecito que se veía estaba lleno de candies verdes. Eran como más de 14 cabezas. O sea, se veía increíble esto ya de, o sea, todo eso, todo ese fondo. Y además ya con la losa actínica, wow, lucía bastante bien esto. De este otro lado tenemos la isla de los Zoas. Como pueden, como ya lo notaron, de verdad aquí estamos haciendo varias islas. Ya les pasé la primera, que era la de las eufilias, después la de los candies o caulastrias. Y ahorita la de los Zoas. Espérense porque aún va a faltar otra isla. Otra pequeña isla que es la de las ricordeas. Que igual se ve, se ve muy bien, o sea, me gusta. Ah, y hay otra más. Y aquí abajo de la isla de las Zoas están los de los palis. Bueno, igual este, abajo de todos los de eufilia, igual hay más palitoas. Entonces, esos están más como en la base, hasta el fondo. Para evitar que estén picando otros corales con sus tentáculos que sigan a lastimarlos bastante. Y pues, ya no permiten que sigan creciendo. Como ven, hasta el fondo ahí se ven algunas pequeñas palitoas. Bueno chicos, hasta aquí el update de esta semana. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden dejar su like. Y para los nuevos visitantes, consideren suscribirse. Van a venir nuevos videos de updates y temas del acuario. El botón va a estar al final. También, en Facebook, compártanme su foto del acuario. Me gusta publicarlas ya sea en mi red social de Instagram. O igual aquí en YouTube, al inicio de cada video. Y obviamente en Facebook. Y pues, bueno, lo dejamos el video hasta aquí. ¡Gracias!